¿Qué tal amigos? Saludotes. Les traigo un pequeño tutorial de un intro que lo subí hace un mes o semana, no me acuerdo. Y me lo pidieron en un comentario. El tema se llama Me metí en el ruedo. Yo lo saqué en un cover que hizo el grupo La Elite. Aquí les voy a dejar la imagen. Mi respeto y admiración por ese grupo. Yo lo intenté sacarlo, lo saqué igual. Yo no. No musicasos. Yo no más lo intenté sacar. Y me pidieron el intro. Espero explicarme. Yo no sé de teoría. Espero explicarme. Lo voy a hacer un poco lento para que vean como lo toco yo. Y pues empezamos. Empezamos en la nota de mi. Por ser de acuerdo. Chequen la púa porque a veces doy un ataque de púa y doy varias notas. Acá. Chequen también en la púa. Empezamos así. Así empieza el intro. Fíjense. Otra vez. Y aquí un ataque. Después sigue con un ritmo que no sé cómo se llame, pero son como notas muteadas y vas jugando con estos dos acordes. Más o menos así. Algo así. Yo lo saqué así. Si saben cómo se llama este ritmo, dejéme en los comentarios. Y empiezo a presentar el tema y todo. Y después se va un sol menor séptimo y empieza la canción, la letra. Y después se va un sol menor séptimo. Luego a un fa. Fa mayor. Después a un mi séptimo. Ahí se para. Y después hace un arreglito más o menos así. Y después hace un arreglito más o menos así. Este... Bueno, yo sí los saqué. No sé si así. Fíjense. Aquí varias notas. Fíjense. Y ahí se para. Ya empieza... Bueno, ese es el intro. Ese ya tiene tema. Espero les sirva. Este... Muchísimas gracias a los que... Me comentan. Me dan likes. Me suscriben. Muchísimas gracias. Espero les sirvan los videos que subo. Y pues siganme comentando. A ver qué más contenido quieren que suba. Saludotes. Y gracias.